Shalom, que bien. Que lo quise levantar un cuerpo. Exactamente. Aquí habíamos dado un ejemplo con base en Romanos, capítulo 10, donde mostrábamos que Hashem, cuando digo Hashem, estoy refiriendo a como se lee o se dice normalmente el tetragrammaton o el Shem HaMeforash, como se dice en hebreo, las cuatro letras. Yudé, Babri, entonces sería Hashem, Zvaot, en griego fue traducido como Jokirios Zvaot, como un solo nombre. En español cometen el error de traducir eso como Jehová de los ejércitos. Eso no se tiene que traducir, eso es un nombre propio. No se traduce. Porque de hecho no se puede, un nombre propio en hebreo no puede estar en sentido genitivo como lo pretenden colocar en español. Así que habíamos terminado viendo Hashem Yehoshua, ¿de acuerdo? Como un solo nombre. Partiendo del hecho de que precisamente la palabra Kyrios en griego se había utilizado para traducir Yehoshua, Yuhke, Yuhke, Babri. Vamos a hacer la equivalencia para que queden más detallados, más desmenuzados. Mientras el texto hebreo tiene este nombre, en hebreo, voy a colocarlo aquí, el griego, como no tiene ni Yeh, ni H, ni Doble B, no podía escribir este nombre. Entonces el griego dijo, bueno, la única es que traducamos el Señor entonces pusieron en griego ho kirios que todavía hay quienes leen oscurios, eso no se lee kurios se lee kirios se lee ho kirios ¿de acuerdo? eso significa el Señor entonces es interesante que cuando leamos el Nuevo Testamento en ciertos versículos puntuales como este, para que toda lengua confiese que Yehoshua es o kirios ah, el Señor Hashem ¿de acuerdo? o como en el caso de Romanos y creyeres en, dice si confesares que en tu boca si confesares en tu boca Hashem Yehoshua como una expresión, porque está hasta en vocativo vocativo es una declinación idiomática que indica como una exclamación dice Hashem Yehoshua y creyera en tu corazón que Eloah Dios la naturaleza divina fue la que lo levantó de los muertos será salvo por eso coincide con que todo espíritu que venga o sea, todo espíritu se refiere aquí intención ánimo fuerza ¿verdad? que venga filosofía filosofía que no confiese que Yehoshua vino en carne no es de Dios ya es una máxima entonces vamos a seguir viendo la palabra Elohim analizándola desde Génesis para que tengamos terminemos de entender algo muy interesante ¿qué habíamos dicho de la palabra Elohim? vamos a hacer un pequeño recuento eso, es funcional porque Él era nombre propio como nombre propio Eloah la palabra genérica en hebreo para designar a Dios que se parece mucho a Allah en árabe y en arameo es Elah y Elohim es una palabra que se se refiere no tanto a Dios en su naturaleza sino a las funciones que tiene a la capacidad de actuación que tiene ¿me explico? por ejemplo yo le pregunto y me pregunto si vamos a la escritura ¿qué cosas o dígame qué versos definen a Dios? dos versículos que definen a Dios Dios es Dios es amor Dios es amor excelente Dios es eterno Dios es eterno es santo Dios es santo Dios es fiel y el primerito el Shema Dios es uno ¿qué significa ser uno? ¿qué significa ser uno? ¿se acuerdan? uno significa que es indivisible ¿ya? eso es lo que significa uno ¿por qué? ya lo vamos a recordar cuando Dios mandó a hacer el tabernáculo mandó a que las cortinas se cerraran todas que no quedara un espacio entre ellas que no podía haber un hueco aquí ni otro hueco por acá dice para que el tabernáculo sea ejado o sea para que sea cerrado indivisible que no tenga brechas ¿de acuerdo? eso es lo que es ser ejado y tener brechas es sinónimo de discontinuidad por eso ser uno Dios significa que él es inmutable ¿de acuerdo? porque es continuo donde hubiera un salto ya discontinuo ya no sería eterno o inmutable ¿tiene usted la implicación psicológica? claro entonces cuando dice que Dios es uno no se está atendiendo a nivel cuantitativo sino cuantitativo ¿qué es ser uno? que es cerrado y continuo es decir quien es inmutable ¿de acuerdo? eso es lo que es ser uno es hermoso porque me alegra que el hermano Pedro haya dado con esa primera definición de Dios porque precisamente es la que nos va a servir para colorear la idea que está en Génesis 1 1 por ejemplo si en Génesis 1 1 dice que Bereshit Barah Elohim vamos a analizar este solo versículo para que vean aquí aparece la palabra Elohim entonces ya sabemos y ya hemos hablado que Reshit es Mashiach ¿verdad? como el origen único de todas las cosas ¿se acuerdan? Reshit que es lo mismo que aparece en Juan entonces dice en Reshit en Reshit creó creó Elohim entonces la pregunta es ¿es Elohim diferente de Reshit? no es diferente? no es diferente ¿cómo entendemos? que Elohim creó creó los cielos y la tierra en Reshit fíjense ¿a dónde vamos? entonces si aquí tenemos la plenitud de lo que es Elohim aquí es donde vamos a entender claramente ¿por qué en la carta del apóstol Pablo digo todo es de él por él y para él ¿por qué? porque Elohim si vamos a la definición de lo que es Elohim me gusta mucho inclusive vamos a recordar para enlazarlo con lo que dijo el hermano vamos a enlazarnos rápidamente con este hermoso verso que está aquí en Corintios ya les voy a decir aquí está vamos a buscar ya les digo 1 Corintios 13 13 miren lo que dice allí importante y esto coincide con la interpretación tradicional que se explica en el judaísmo de por qué aparece la palabra Elohim allí en el primer versículo de Génesis ya vamos a ver por qué ¿qué dice 1 Corintios 13 13 y ahora permanece en la fe la esperanza y el amor estos tres pero el mayor de ellos es el amor el amor ¿qué está diciendo Génesis 1-1 está diciendo que Dios en su atributo mayor que es el amor lo expresó a través del Reshit a la hora de crear los cielos y la tierra ¿qué está en pocas palabras diciendo que en el futuro cuando se tratara de rescatar los cielos y la tierra tendría que venir Reshit hay otra parte que dice Dios los amó primero claro Dios nos amó primero si explico lo que si soy claro lo que estoy diciendo vamos a empezar de nuevo el O'Him como estamos hablando es de todas las funciones de Dios cuando pensemos en la palabra el O'Him tenemos que preguntarnos en el contexto cuál de todos los atributos prima allí ¿me explico? cuál de todos los atributos prima allí o cuál avanza cuál se manifiesta ¿ya? y fíjense ustedes aquí diríamos que se está manifestando en amor Dios creó el mundo en amor entonces diríamos Dios en su infinito amor para hacer la acotación creó los cielos y la tierra con o por medio de la primicia es decir que la primicia es la expresión de su amor por eso es que en Juan 3.16 dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo que es la primicia ¿se dan cuenta? porque el mundo fue hecho por amor y sería salvo por amor ¿me explico? ¿está más clara la idea? porque aquí pudiéramos decir Dios es justicia Dios es que diríamos fidelidad Dios es santidad pero el objetivo final y que vemos cómo se conecta con la escritura es que Dios creó al mundo con amor o en amor y la expresión de ese amor fue la primicia o sea todo lo ató él a la primicia porque ya él sabía lo que venía él dijo esto como dirían otras palabras del evangelio Dios no teniendo a alguien mayor por quien jurar juro por sí mismo ¿ya? la grave está en el ojín en el ojín entendiéndolo como de todos los atributos de Dios el amor porque dice Dios es amor el ojín pero eso es una parte solamente funcional de él exactamente es una sola parte pero el mayor de todos es amor por eso leímos corintios pero esa es la fidelidad ¿qué más dice? la esperanza y el amor pero el mayor de todos es el amor si fuéramos a buscar de todas las funciones y atributos de Dios ¿cuál es el mayor? el amor que es el amor en ese contexto exactamente entonces el amor en este contexto estaba implicando que iba a cargar en la primicia la redención del mundo ¿por qué? porque al versículo siguiente dice pero la tierra es toda desordenada y vacía entonces el Dios de antemano ya se había asegurado de que la primicia iba a tener que venir aquí a rescatar esto por amor ¿ya? por eso dice en Juan de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo dar de hecho la palabra ajabá que es amor viene de la antigua raíz yajab que es dar dar el acto de dar yajab ajabá yajab es un juego de palabras en hebreos suena hay algo así como caja ajab elodí meta olam se yajab elbeno hayají amó Dios amó Dios ¿de acuerdo? en ese momento ahí no se había creado el mundo apenas yajab por eso creó dice aquí en rechiz creó Dios los cielos y la tierra ¿qué está diciendo? en caras a Mashiach en función de Mashiach creó Dios en su infinito amor los cielos y la tierra la máxima de todos los atributos de Dios por encima está la la estuvo el amor porque es que vean la escritura dice con amor eterno te he amado por eso te extendí mi misericordia dice por un momento escondí de ti mi rostro me enoje pero después volví hacia ti que ya él no puede negarse a sí mismo ¿ya? y ese acto de no poder negarse a sí mismo es lo que se llama el amor ¿ya? porque él hizo una promesa hizo una palabra hizo juramento por sí mismo refíjense ustedes el ojín entonces ¿qué el ojín? ¿qué función del ojín? ¿qué atributo del ojín? el amor y lo sorprendente o lo maravilloso o lo hermoso es que por otra vía no por esta que estamos hablando acá con la revelación del evangelio sino por otra vía comentaristas de la talla de Iden Esdra de Maldin en los profetas decían que cada vez que aparecía el nombre de Dios de las cuatro letras venía un juicio ¿ya? ¿si me explico? por eso en Génesis 2 si aparece el nombre de Dios de las cuatro letras porque inmediatamente vino el juicio sobre el hombre ¿ya? pienso ustedes en cambio cuando aparece la palabra el ojín prevalece el amor y eso lo ven ellos apenas como estadística no tienen la revelación del evangelio que si yo leyera el evangelio diría guau le atinamos no estábamos lejos de esa observación ¿ya? solo por mera estadística se dieron cuenta de que cada vez que aparecía el nombre de Hashem había un juicio de por medio en cambio cuando aparece el ojín siempre hay como misericordia implícita ¿ya? entonces fíjense ustedes esto es un ejemplo lo dice traer como ejercicio para que entendamos como el ojín se matiza y deja como una puerta abierta para que la conectemos de la manera como la escritura lo permita en virtud de algunos de sus atributos en otro contexto de pronto prevalece la gracia en otro contexto la fidelidad en otro contexto la santidad ¿verdad? pero hay que revisar y hay que leer y renuever y fíjense ustedes este es el ejercicio ¿por qué? estamos hablando de algo fundamental que es Rashid Rashid como ya lo dijimos en principio era el origen común de todas las cosas entonces cuando el ojín el amor Dios fue a crear el mundo dijo todo lo que voy a hacer lo voy a filtrar y lo voy a hacer a través del Rashid a través de Rashid para que todo tenga que ver con él todo 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 su proximidad su virtud su cualidad etc se iba a concentrar en el Rashid de ahí haría origen a todas las cosas por eso que dice Juan que por medio de él fueron hechas todas las cosas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho y no es que sea otra cosa distinta y no es otra cosa distinta es el mismo sino que de todos los atributos dijo voy a hacer esto por amor si yo lo hago por justicia adiquilo a esta creación si lo hago por gracia como que no no van a entender eso si lo hago por no yo voy a ir allá me voy a anticipar voy a poner un anclaje el anclaje que puso fue la cláusula de que de necesitarse el mismo vendría a salvarlo el camino eso el mismo ya él estableció como una cláusula como si hubiera hecho un contrato voy a hacer la creación de la cláusula en caso de dañarse la creación de manera irremediable la única forma de protegirla es que yo mismo vaya y la salgo ya Tim y cúmplase listo se dañó la creación bueno me toca ir ya de anticipado lo hizo claro claro abran duérmete porque si yo hago depender de ti algo nada no va mal se daña el plan ya digo yo mejor paso yo solo yo mismo asumo toda la responsabilidad claro se dan cuenta entonces él se está viendo a futuro viniendo acá él se está viendo a futuro por amor no por juicio por eso el Mesías dijo yo no he venido a juzgar el mundo sino que el mundo sea salvo por mí la palabra que yo les he hablado esa la va a juzgar en el día del juicio pero yo no vengo aquí a juzgar ya le dirán que se salven aprovechen por eso le digo toda la blasfemia que digan contra mí ahora le será perdonada en este mundo pero la blasfemia contra el Espíritu Santo ahora que yo me vaya que me posesiona ya y mande el Espíritu Santo y ustedes hablen esa no le va a ser perdonada ni en este mundo ni en el pendiente así que aprovechen que me voy díganme todo lo que quieran insultenme empatéenme que cuando yo me vaya y ya decíenme al Espíritu Santo ya es otro cantar por eso yo no sé yo soy testigo de muchas personas que han negado al Mesías a corte de hoy empezaron conociendo al Mesías y de repente vino una ola que los abrazó y terminaron negando al Mesías por agradar a los hombres por la fama del judaísmo quien sabe por cualquier otro interés compromiso afectivo no sé de todo ¿verdad? y eso es una situación muy horrible porque aquí la carta de los hebreos dice que tendría que venir el Mesías mismo a morir por ellos y Dios nada más se prendió una sola vez para siempre así que eso es serio porque el mismo lo dijo el que me niegue delante de los hombres yo lo negaré delante de mi padre vamos por aquí estamos entendiendo como se usa la palabra en los hebreos ¿verdad? ¿está claro? o quieren que repita o pregunten lo que quieran hermanos vamos a leer 1 Juan 4 del 7 al 8 de la funcionalidad que tiene el obispo que es funcional que se llegue a la conclusión que es el amor a la preminencia claro porque en Corintios lo dice que de todo de la característica de Dios el amor el amor y mira lo que vamos a leer ahora en Juan pero si no fuera por Cristo no mira dice en Juan dice que todo pasa nada si no fuera por el Evangelio ah no si no fuera por el Evangelio quedaría la discusión dice que la fe ya bueno ¿con base en qué creó Dios en el mundo? ¿con base en qué? ¿verdad? quedaría como que en el aire cuando tú revisas la escritura te das cuenta que el principal atributo empleado función que empleó Dios fue el amor vamos a ver un Dios un Dios ya bien entonces porque no aparece por el hecho de que no aparece el artículo claro pero resulta que la palabra misma Elohim no necesita artículo así entonces debe entenderse Elohim si los comentaristas entienden ahí que Elohim ahí es un nombre un sustantivo cualitativo claro una atribución diríamos divino o algo así ¿verdad? la palabra era divina vamos a leer 1 Juan 4 7 al 8 dígame la palabra Bereshit ¿qué significa? Bereshit aquí lo habíamos hablado Bereshit pero completa completa por eso miren por eso es que vamos por parte ya habíamos dicho Bereshit es primicia como en Omer Bereshit ¿ya? la gavilla que es primicia Bereshit en hebreo significa primicia apta primer fruto apto ¿ya? entonces la partícula B significa en con por medio de tiene todo eso significado en en ese orden en con por medio de inclusive significa contra pero es la menos usada aquí diríamos en con o por medio de la primicia entonces el problema es que acá en español colocan en el principio y la gente piensa en términos espacio-tiempo yo he oído que dicen en lo creado creó Dios no 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 eso no está bien porque Bereshit no es lo creado de hecho hicimos al principio una gran recogida mostrando que la sabiduría de lo alto se llama Bereshit ¿ya? ¿de acuerdo? entonces Bereshit terminamos demostrando en el principio que era Mashiach de hecho en Proverbios 8 cuando dice Hashem Canani Bereshit Tarko aparece ahí la palabra en Proverbios 8 dice Hashem me adquirió como la primicia de su proceder ya miren si ustedes aparece ahí y está hablando de la sabiduría ya sé Proverbios 8 vamos a leer primero en Juan 4 del 7 al 8 ¿qué dice? amados aménlos unos a otros porque el amor procede a Dios todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no conoce a Dios porque Dios es el Señor perfecto vamos a leer el capítulo 1 versículo del 1 al 5 ¿de cuál? de ahí de primera de Juan primera de Juan 1 del 1 al 5 del 1 al 5 lo que era desde un principio sigue lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palpar en nuestras manos es el raíz de por la vida porque la vida está manifestada y la hemos visto y damos testimonio Dios anunciando la vida el tema la cual estaba ante el Padre y nos fue más dispostada lo que hemos visto y oído os lo anunciamos para que también nosotros se dais comunión con nosotros y esa comunión verdaderamente es con el Padre y Jesús perfecto perfecto muy bien viendo eso hoy vamos a pasar a estudiar esa relación Padre ¿cómo se entiende eso? vamos a hacer el repaso lo primero que vamos a empezar a ver porque la Escritura se responde y se estudia sola yo le hago la pregunta ¿cómo se manifestaba Dios en el desierto? cuando recién salió de Egipto ¿qué había allí? ¿sí se acuerdan? una columna de nube dice Amur de Andán vamos a ver algunos pasajes ejemplares vamos a ver por ejemplo Éxodo 13 21 al 22 miren lo que dice ahí Éxodo 13 del 21 al 22 13 del 21 al 22 ¿qué dice? veanlo ojo Adonai ahí aparece el nombre de las cuatro letras preste atención y medite mucho ese verso Adonai iba 13 del 21 al 22 y Adonai iba delante de ellos ¿cómo? pedían en una columna de nube para para eliminarlos por el camino y de donde en una columna de fuego para adivinar perfecto y es ustedes Adonai iba manifestado de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego interesante ¿estaba o no estaba Dios ahí? estaba ahí no había un ángel ahí no había otro dice Él Adonai estaba allí iba delante de Él ahí no dice un ángel del Señor y como lo dice de una manera especial una columna de nube es una cosa muy extraña y una columna de fuego vamos a leer otro pasaje Éxodo 24 del 20 al 24 perdón 14 Éxodo 14 del 20 al 24 por eso lo que estamos hablando allí es si estaba o no estaba Él ¿me explica? estaba o no estaba de la forma que sea estaba que lo que hay es que determinar quién era y cómo la forma en que estaba claro y cómo ¿sí? cierta canción escuchaba de que eso era el producto además de una protección solar claro también sí para que la gente no se no lo bautizara en sola vamos a ver Éxodo Éxodo 14 al 20 al 24 ¿qué dice? se iba entre el campamento de los enipcios y el campamento de Israel y era nube y niebla para aquellos y alumbraba a Israel de noche y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros y extendió Moshe su mano sobre el mar e hizo Adonai que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco teniendo las aguas como nudo a su derecha y a su izquierda y siguiendo de los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Pará y los carros de su gente de caballo y aconteció a la mitad de la mañana Adonai miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios perfecto vamos a leer éxodo 19 9 miren lo que dice he aquí yo vengo a ti en la espesura de la nube dice así ¿verdad? en una nube espesa dígale eso ¿qué más sigue? para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre ¿habló o no habló Dios ahí? sí y a todo el pueblo a todo el pueblo para que todo el pueblo escuche y estaba hablando desde la nube venía dice lo mismo exactamente ¿ya? no fue un ángel no él directamente venía y hablaba ahí ¿verdad? a través se manifestaba a través de la nube vamos a ver en el 19-16 precisamente el tercer día siendo de mañana aconteció que hubo huevos y blancos y una nube muy espesa sobre el monte y un fuerte sonido y todo el pueblo que estaba en el planeta se estableció muy bien ¿qué estoy tratando de introducir con esos versículos? evidentemente vamos a hacer un gráfico aquí está el planeta Tierra y por acá en las alturas celestiales está Dios Eloah vamos a poner aquí Eloah perdón Eloah y aquí se está manifestando una nubecita una columna de nubes y dice que él está aquí el hecho de estar aquí impedía que estuviera acá ¿por qué? ¿por qué? no, dígalo dígalo aquí estamos leyendo que literalmente Dios estaba o se encontraba en esta nube o en esa columna de fuego cuando hablaba conocido de Israel cuando iba delante de ellos y hablaba desde la nube para que todo el pueblo escuchara y todo eso eso impedía estar él aquí impedía que estuviese en los cielos no ¿por qué? porque él está en todas partes correcto es decir lo que nos tenemos que quitar nosotros la idea es que Dios está solo en los cielos es que no hay espacio desocupado entre Dios y la nube no hay espacio entre el cielo y la tierra eso el profeta dijo que el estrado es ahí vamos eso está en primero de fe y el capítulo 8 pero él dice por ejemplo o sea yo no he habitado desde Egipto la tierra la entrada a sus pies desde Egipto si claro yo no he habitado en casa desde Egipto vamos tendríamos que buscar el verso para leer vamos a ver vamos a ver por eso vamos a ver primero primero de reyes capítulo 8 primero de reyes capítulo 8 versículo veintisiete veintisiete mire la pregunta que hace Luis Salomón 8 27 quien lo lee primero de reyes 8 27 entonces no hay espacio vacío entre la tierra y el cielo en primer lugar así que que se escuchó una voz aquí en todas partes explico no es que Dios esté por allá arriba escondido y bajó aquí y desocupó con un momentico el trono allá y se vino y se vino a hablar aquí con ya no pero es que la mera idea la mera idea de que ah que Dios está en los cielos lo hacemos por allá y no lo imaginamos llenando todo que Dios es todo claro ya exactamente el problema es que por ahí alguna fuente gnóstica se desvía y comete el error de llamarle a todo Dios y eso no es correcto una cosa es que todas las cosas creadas hablen de la grandeza de Dios de su eterno poder su idea que eso lo dice la escritura en Romanos capítulo 1 y otra cosa es decirle que Dios es todo en términos gnósticos hinduistas porque por ejemplo para los hindúes cualquier cosa es Dios no Dios está en todas partes si eso es una verdad pero es tramposa es que o sea ellos se concentran en cada cosa en una divinidad pero ellos terminan diciendo es más tú eres Dios exacto ahí determina el eso ahí es la doctrina exacto la cizaña ese es el problema es una verdad decir si Dios está en todas partes pero entonces que implica ah que tú eres Dios también no señor una cosa es que Dios me rodee hasta el último pelo de mi cabeza y otra cosa es que yo sea Dios o sea no eso no es admitible o que Dios esté en cada cosa exacto en todo el mundo entonces ¿a dónde llevarías? entonces no había razón para decirle que va gente que se va a perder porque si Dios está en todo el mundo y que todo el mundo es Dios entonces chévere ¿cuál juicio? en ese concepto todos somos hijos de Dios entonces todos somos hijos de Dios y eso no es una verdad bíblica y eso lo decía no y entonces ya Jesús sería se pierde el sentido de Dios se pierde el sentido uno más pero esta mañana perdón esta mañana a los dos de Dios entonces yo me a los dos de Dios no sé quién decía todos somos hijos de Dios y es error graso teológico claro así se aplica claro entonces todos somos hijos de Dios y la iglesia lo hizo por ejemplo se impacta claro claro yo un día dije lo contrario una reunión de amigos casi me hinchan literalmente claro la Biblia dice todos partimos de ser hijos de la ira de Dios de ahí sí todos somos hijos de la ira de Dios de ahí para adelante es que Él nos escoge por su gracia y nos va echando para el lado de la misericordia pero partimos siendo hijos de su ira vamos a ver primero de Reyes 8.27 primero de Reyes 8.27 voy a ver primero de Reyes 8.27 pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? es aquí que los cielos los cielos de los cielos no te pueden contener cuanto menos esta casa que yo he edificado menos pienso usted y sin embargo hablaba en medio de los querubines y dijo que iba a estar ahí en el lugar santo ¿ya? y Él lo está diciendo oye pero poniendo un poco de lógica humana si los cielos no te contienen ¿cómo podemos pensar que Dios va a habitar aquí en la tierra en una cazuchita ahí en una cuestión de 4x4 y sin embargo todo eso ¿ya? no es mentira Dios estaba ahí tanto estaba ahí que murieron los dos hijos de Aarón que entraron borrachos ¿cierto? podrán ofrecer un incienso extraño y vino Dios y los consumió el fuego ¿estaba o no estaba? sí estaba pero al mismo tiempo estaba viva los hijos daron un poco y murieron porque entraron borrachos ¿ya? y porque los estaban casados no, no tanto por eso porque ellos eran sacerdotes pero los sacerdotes tenían que estar casados sí, pero ellos el problema fue que fueron a ofrecer fuego extraño dice ahí literalmente dice ahí fuego extraño fuego extraño y automáticamente viene la provisión de tomar vino dile a Arabia a sus hijos que todo el tiempo cuando ha entrado el tabernáculo no tomen vino ni sidra para que no mueran ah, entonces el contexto está diciendo que huevo que pasó ¿ya? vamos a continuar de esta misma manera como el ojín no está separado en este espacio desde la altura celestial de la luz inaccesible porque así es aquel que habita en la luz inaccesible en él entre él y la tierra no hay espacio ¿por qué? porque lo llena todo fuera de que su esencia y su eterno poder esté allá simbolizando un límite pero después que él quiera no hay límite para él de hecho el salmo lo dice si para ti la luz brilla como el día la noche brilla como el día delante de ti no hay tinieblas como el plantor también dice claro porque en ti habita la luz entonces delante de Dios no hay tiniebla la tiniebla es algo óptico de nosotros acá pero Dios todo ve claro ¿ya? ¿a dónde vamos con ese ejemplo? por eso empezamos con la nubecita empezamos con la corona de fuego empezamos con el tabernáculo con el templo para mostrar de que a pesar de que Dios habita en la luz inaccesible se la ingenió para depositar su presencia aquí en la tierra solamente que en la antigüedad su presencia era incorpórea la presencia de Dios en la antigüedad era incorpórea se manifestaba en fuego se manifestaba en columna de humo se manifestaba en juicio en una voz que hablaba del monte sinai que hablaba habían voces la bat kol por eso hablábamos de la bat kol también en cosas no personas exactamente hablaba a través del profeta inspiraba era un poco más indirectamente pero era él ¿ya? se la ingenió a eso aquí es donde vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es la diferencia entre Ruach Kodesh la Shefinah y la Neshama son tres conceptos importantes que también se han distorsionado y que es necesario entenderlo correctamente lo que es bíblico Ruach Kodesh en primer lugar piensen ustedes la palabra Kodesh Kodesh esto se lee Kodesh la palabra Kodesh significa santidad santidad eso lo podemos ver cada vez que usted ve la palabra santidad en la Biblia ya aparece Kodesh el sumo sacerdote en la lámina que tenía aquí escrita en oro decía Kodesh la Shefinah santidad a la Biblia ¿ya? el lugar santísimo se llamaba Kodesh a Kodesh la santidad de las santidades literalmente ¿ya? entonces si Kodesh es santidad y habíamos dicho aquí que Ruach es que ánimo poder poder voluntad mente ¿qué pudiéramos ver aquí? mente de la santidad poder de la santidad ¿ya? eso es como se debe traducir traducir Espíritu Santo conlleva ciertos errores porque así no se dice en Hebreo Espíritu Santo en tal caso diría Ruach Kedoshah para hablar de que ese viento o lo que sea es santo pero aquí no está haciéndose énfasis en eso aquí está diciendo Ruach a Kodesh la palabra principal es Kodesh que es la santidad ¿quién es la santidad? Dios ¿ya? su santidad Dios por eso es que es blasfemia decirle al presidente del Vaticano su santidad eso es una herejía porque es que su santidad es solo Dios infalible tampoco claro ya de entrada es una ofensa decirle al presidente del Vaticano su santidad si yo fuera el presidente jamás se lo diría es que ni hablara con él ¿ya? por eso no te toca no es que no y o sea no iría jamás en serio ¿ya? no iría jamás y si me tocara hablarle con ese hermano para evangelizar no diría su santidad ¿cómo está señor Francisco? ¿cierto? que la diplomacia es herética en muchos casos como en este su santidad es solo Dios el presidente el presidente del norte de México porque yo hice el roteo le dio la mano se besó y creo que fue el anterior el clino como está ¿y tú crees que el de Israel se inclinó? no ninguno el americano se inclinó le dio la mano así claro ni decirle el Castro tampoco claro le dio la mano el dios tampoco ni siquiera y decirle padre no peor todavía vea su santidad es solo Dios ojo yo le digo miñito entonces mente o poder de la santidad mente o poder de Dios eso es Ruach HaKodesh ¿qué pasa? el poder de la santidad de Dios es multiforme se puede manifestar de muchas maneras y de manera soberana ¿ya? ¿me explico? por ejemplo el poder de la santidad de Dios fue lo que consumió los sacrificios que hizo el profeta Elías eso es poder de la santidad de Dios descendió fuego y se comió el sacrificio mojado y todo el poder de la santidad de Dios es lo que hizo digamos que se multiplicaran los panes ¿ya? el poder de la santidad de Dios es lo que va digamos a traer la tribulación el poder de la santidad de Dios se manifiesta en los dones espirituales ¿está claro? está en Corintio dice un don es diferente pero todos provienen de un mismo poder que es el poder de Dios ¿ya? ¿está claro eso? muy bien entonces para que entendamos con minucia y milimétricamente el uso de las palabras ese Ruach HaKodesh es el poder de la santidad de Dios cuando desciende y se queda residiendo en el ser humano se le llama Neshama ¿ya? Neshama o sea la acción la acción de 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 quedarse en alguien se llama Neshama Neshama claro no es que Ruach HaKodesh sea algo distinto a Neshama no lo es ¿me explico? cuando habita en ti Ruach HaKodesh no es diferente a Neshama pero al mismo tiempo la Neshama no es todo lo que es Ruach HaKodesh ¿me explico? ¿me explico? o sea específicamente Neshama cuando Ruach HaKodesh reside dentro del ser humano pero Ruach HaKodesh se puede seguir manifestando externamente ¿me explico? externamente porque es el poder de la santidad de Dios soberano autónomo ¿verdad? solo que cuando reside adentro se llama Neshama y cuando acompaña a Israel es un término más tardío ya es de la literatura judía digamos cuando acompaña y va a estar digamos individualmente ¿ya? individualmente pero el judaísmo se inventó después otra palabra para referirse al poder de Dios que iba a acompañar al pueblo hebreo a pesar de que estuviera en desobediencia y le llamó Shekinah Shekinah aquí dicen Chequina 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 ¿de acuerdo? Shekinah así se pronuncia Shekinah esto es el ejemplo más claro está en el Talmud dice ¿qué es la Shekinah? suponte tú que no esto no sale en la Biblia ni siquiera Shekinah sale en este si sale en Shekinah en la Biblia pero tengo que explicarlo más pero esta si no sale estas dos si salen ¿de acuerdo? porque de hecho Yeshua Mashiach es Nishmat Hayim Nishmat Hayim la Nishamah vivificante ¿ya? cuando Pablo dice que Jesús es el Espíritu vivificante ahí no usa Ruah en hebreo no se refiere a Ruah se está refiriendo a la Nishamah la Nishamah la Nishamah individual ¿qué? del poder es acto a la habitación a la habitación individual que iba a ser el poder de la santidad en cada persona por eso él dice él es la Nishamah la Nishamah viviente el Espíritu vivificante ¿ya? entonces la Shefinah iba a decir el ejemplo es como que un patrón echó a la empleada pero la empleada se llevó al hijo como si estuviera secuestrado ¿ya? entonces viene el patrón nada más que por recuperar al hijo reincorpora a la a la empleada entonces esta Shefinah es lo que llamaríamos más o menos como las arras es como que Dios no se resiste a abandonar Israel ¿ya? cuando Israel fue llevado a Babilonia se dice que a pesar de que estaban castigados a pesar de que habían hecho lo malo la Shefinah los acompañó o sea una porque la palabra Shefinah significa habitación como residencia de Dios obviamente entonces a pesar de que fueron castigados Dios no los dejó solo allá en el castigo es como que usted digamos castigara a su hijo de no salir a la calle y lo encierre en el cuarto pero va y le lleva la comida va y le lleva el jugo va y le lleva la cuestión eso se llama Shefinah acompañamiento en el castigo acompañamiento en el castigo eso se llama Shefinah es distinto a la Neshama y es distinto en la función a Bo HaKodesh ¿de acuerdo? Bo HaKodesh es general Neshama particular Shefinah circunstancial ¿de acuerdo? la Shefinah circunstancial entonces aquí pues han traducido y me dan cuenta que no lo entienden muy bien cuando dicen no la presencia divina la Shefinah pero no entienden que es eso y no se puede intercambiar Shefinah con Bo HaKodesh son cosas lingüísticamente diferentes ¿ya? pero la presencia del Cueraz Santo de Dios es toda una Shefinah sí, pero ¿por qué no es igual o por qué tiene un diferencial? porque esto es un mero acompañamiento nada más era como que dice o sea, ellos no tenían todo el gozo eso que podían con Ro HaKodesh o tener la Neshama o tener la Neshama de hecho a la Neshama no la iban a tener cuando te cortan de pronto algunos beneficios que debías de tenerlos pero estás sin disciplina y no tienes acceso a él ¿ya explico? pero no se te quita de todo claro por ejemplo en el exilio los hijos de Israel iban a tener el acompañamiento divino para que el enemigo no se pasara con ellos pero no les iba a dar dones allá no iban a manifestarse espiritualmente allá Dios como un milagro o una cosa así pues están castigados ¿cómo se llega a esa constitución? porque es un continuo te loco muy profundo eso es lo que describe el propio Talmud de Babilonia en cuanto a la Shefinah que de hecho en arameo le llamaron Matronitá la Matronitá que es como la haya compañera en arameo le llamaron Matronitá ¿ya? es como que acompáñalo ahí no lo deje solo la niñera algo así como la niñera eso la niñera acompáñalo ahí está castigado pero estate pendiente pues ahí ¿qué le pasa? ¿ya? no se va no voy a ser más rebelde eso eso era el Talmud de Babilonia 500 aproximadamente 300 y 500 después de Cristo ¿antes? antes no existía eso ¿por qué? por eso porque ya cuando ellos experimentan el destierro en el año 135 cuando los echan de la tierra a Israel ya ahí viene o sea es como un shock pero al mismo tiempo como que se consolaban a sí mismos y recurrían a las palabras de los profetas bueno la chefina nos acompaña y tal ¿ya? entonces es que el tecno dijo que nunca le llevaban nada exacto igualito eso lo dice el Evangelio en la Carta de los Egros dice porque no te abandonaré ni te dejaré solo eso es chefina pero Dios no le bastaba ni le basta estar acompañando y no dejando solo a Israel su propósito es Meshama ¿ya? ¿podríamos decir que la chefina estuvo en el desierto? claro pero no no la chefina no estuvo en el desierto porque es que estamos hablando de que la chefina es concepto solo circunstancial cuando hay castigo ¿ya explico? no pero ellos iban hacia la tierra de Israel ¿ya explico? por eso es que el concepto no sale en la Biblia ¿ya explico? por eso el concepto no sale en la Biblia a pesar de que él iba castigando algunos allí no había una reprensión nacional ¿me explico? pero él estaba cuidando de que esto no entrara sino que entrara la generación obviamente como les estoy diciendo entonces la chefina no está ahí en el desierto ¿ya? no se considera lingüísticamente no aplica porque solamente se hizo patente por ejemplo pudiéramos decir que si estuvo en el exilio de Babilonia allá si porque eso fue castigo ahora en el destierro de Israel del 135 podemos decir que ha estado la chefina preservando el pueblo judío y esperando a ver a quienes se le deposita el roja kodesh ¿me explico? la Neshama pero fíjense ustedes que ellos parten de lo contrario los judíos hablando con el rabino Mosheohana él decía yo decía rabino pero mire que la parasha dice que cuando Dios habló en el monte Sinaí Moisés dijo esto es pacto lo hago con ustedes y con los que no están aquí con nosotros hoy rabino yo estaba ahí bueno tu Neshama sí pero tú no entonces ¿cómo hago para tener la Neshama que estaba en el monte porque es una leyenda judía o leyenda o máxima judía dice que la Neshama de toda la humanidad estaban presentes en el monte Sinaí pero que solamente la Neshama desciende en figuras de tú cuando te circuncidas ahí se dañó la mujer la mujer no porque la mujer se completa con el marido ya exactamente entonces fíjate tú ahí se dañó porque la primera frase es bonita es como si dijéramos hoy hey Dios no quiere que ninguno se pierda ya eso coincide con el evangelio entonces una forma de decirlo todas las Neshama del mundo estaban en monte Sinaí correcto se entiende ya no se entienda Neshama como alma no Neshama hablando como el depósito del poder de la santidad de Dios en cada persona las armas el problema fue que yo le pregunté entonces como hago para tener mi Neshama que estaba allá si consíjate y te vas enseguida así corriendo ya pero los periodos lindípticos de Shekin aparecen en el Tannu y el Tannu se dice que aparece como diría yo como de 350 hacia adelante de modo tal que lingüística y teóricamente la Shekinah estaba también estaba en la tradición en los hombres del segundo templo es difícil porque te digo porque es un concepto que surge ante el exilio del 136 solo dentro de Mashiach claro pero antes no se hablaba de eso entonces ok pregunto cuando el alfuelo desciende en el hogar santo ven y la que yo me mostraré y se presentaba una vez al año y hacía el sacrificio ahí que descendía y decía el rojo pero la acción de Shekinah cuando por eso te digo es solo circunstancial se habla de Shekinah cuando el pueblo en general está en castigo está en castigo en el desierto no desierto no desierto no es castigo cautiverio cautiverio exilio chao chao lo único cierto es que el concepto aparece después de Mashiach claro y porque es que la Mishnah se escribió en el 250 después de Cristo y de ahí para adelante ellos pretenden pues remontar ese entonces y la iglesia y la reforma protestante ha tomado a Shekinah como la manifestación de erróneamente erróneamente ahí es donde viene el gran error o sea de donde bebe cuál es la fuente para que la reforma diga correcto que la Shekinah es la manifestación de Dios está mal entendido exacto no sé yo te digo algo los principales fuentes para eso han sido lamentablemente algunos mesianos que no sabían suficientemente hebreos ni literatura judía y de una vez a la Shekinah recién se vino y pensaron que era lo mismo que el Espíritu Santo yo pienso que algún cristiano tuvo contacto o algún mesiánico y ahí se produjo el corte pero es que tú escuchas a la línea evangélica deja que descienda la Shekinah eso no entiende lo que está diciendo pero es que de dónde saben ese concepto si eso viene prácticamente antes de Mashiach nunca existió Shekinah nunca existió eso nunca existió eso o sea que hay una diferencia grande y gravísima en cuanto a de dónde sacaron eso ellos mismos lo saben no lo saben segundo el problema es que tenemos tres palabras técnicas son sinónimos aparentemente son sinónimos hemos discutido que una palabra sinónima no significa que sean iguales estoy bien sinónimos pasa que el concepto también de sinónimos es que creemos que es igual y no tiene una diferencia aquí hay tres palabras sinónimos pero no son iguales están dentro de ese entendro en su contexto son totalmente funcionalmente funcionalmente entonces el problema es que la palabra Shekinah se ha relacionado con Ruha y con Aneshamah como si fuera y de hecho de alguna manera de hecho la Shekinah es algo de Dios es algo de Dios sale de la de Ruha pero no es completamente el Ruha no lleva toda la bendición o la plenitud ya que el espíritu del Ruha puede darnos aquel que sea lleno por eso manda pide que sea lleno de la de la de la de la de la no se sabe lo que está hablando porque no sabe que es Shekinah yo no sabía que es tiene una definición muy técnica muy específica y por eso si tú te dices habla con un judío te va a distinguir el de Ruha Kodesh de Shekinah y de Neshamah claro porque son tres cosas diferentes o sea funcionalmente pero no se pueden confundir la una con la otra entonces la Neshamah piensen ustedes el problema es que hoy a corte de hoy el judaísmo que se ha mistificado cierto ya considera la Neshamah como un alma entonces hay un rezo que leen las mañanas esta Neshamah que tú me has dado es pura ella se va y regresa a mi por tu misericordia como si la Neshamah fuera como que tu alma se sale no inclusive con lo que tú naciste con lo que tú naciste porque los judíos por eso es que viene la definición de que todos los judíos tienen parte en el mundo venidero porque es que ellos creen que nacen con Neshamah y es una garantía que no ya tú tienes la Neshamah pero no eso es lo que viene a revelar el evangelio el evangelio dice el judío oye quien te dijo como le decía Juan quien los enseñó que ustedes iban a escapar de la ira venidera ¿quiénes dijo eso? y además abrigo que yo soy hijo de Abraham los méritos de los padres no, además no me interesa ustedes si no creen en Mashiach no tienen Neshamah ah que usted me dijo a mí como yo le decía Rabino ah usted cree que es por la circuncisión pues yo le digo que es por creer en Mashiach ¿verdad? sí porque la circuncisión la carne me la hago y me va a bajar el grandísimo poder de Dios solo por la circuncisión es una obra es un resuelto yo le hablé oiga no le parece usted más bien que hay algo más importante que se está olvidando que es la circuncisión del corazón la que hace Dios la que hace Dios y es el Dios y callado ¿y qué es la circuncisión del corazón para ti? el mismo Dios te va a sacar al corazón ¿qué le pasa? ya eso es un pelado eso es infantil o sea la circuncisión del corazón quiere decir que Dios viene a recibir allí y a reformar sus pensamientos sus emociones sus impulsos todo y que Él toma el control de su vida como el ser de nuevo se quedaba callado así como yo quiero volvíme a en el tiempo de la madre claro ya y se considera Adonai tu Dios tu corazón y el de tu descendencia para que lo ames ahí sigue el Roja Kodesh ahí y el Roja Kodesh viviendo particularmente en una persona se llama Neshama ese concepto si está en el activo de la familia claro y esto si sale en la Biblia por ejemplo sale en Génesis cuando dice que Dios creó al hombre el polvo de la tierra pero que en el futuro Él introduciría la Neshama vivificante que es Mashiach no es Espíritu Santo no es Espíritu Santo dice la manifestación de Dios cuando el primer nombre tiene esto ahí se mantiene en el templo claro o sea ellos tienen ahora hay una cuestión que es la parte que no entienden eso está escrito en la Biblia que su Espíritu se mantendría perpetuamente en el templo bueno entonces yo pregunto y ahora mismo en esa ruina que está ahí no, no el problema es con la palabra perpetua ese es un problema de lingüística digamos así la palabra cuando dice perfectamente leolam en hebreo leolam vamos a escribirla acá leolam ¿cierto? leolam significa por tiempo escondido por tiempo escondido porque la raíz alam de donde viene la palabra alam significa esconder ¿ya? por ejemplo no leolam baed no olam baed ya ed si es eternidad es ed ad cuando dice habí ad olam ¿cómo es eternidad? olam leolam baed leolam baed esa es otra ya esa es otra cosa pero cuando dice leolam está diciendo por un tiempo escondido que solamente yo sé el apóstol Pablo lo tradujo yo creo que de la mejor manera posible cuando dijo hasta el tiempo de reformar las cosas ¿ya? por eso la carta a los hebreos se dedicó a decir oiga ya pasen la página el templo ya se destruyó o se va a acabar ya pasen esa página como veíamos en la clase anterior en el canuca ¿verdad? ya no había sacerdocio de la línea de ladrón de eso era una cueva de ladrón etc está próximo a desaparecer es necesario cambiar y se pasó la palabra pero de toda manera todavía hay tanto judíos como cristianos que llevan el papelito de la oración y las hechas eso es tradición eso es engañarse eso es engañarse eso es engañarse ¿ya? y cristianos también ¿por qué? les voy a decir cuál es el grandísimo problema que viene el grandísimo problema que viene el problema al muro occidental vea te voy a decir vea ya lo que voy a decir se emocionó el problema por si la boca por si la boca la va a tomar la foto para tomar la foto para que yo estuve aquí escucha el problema de esa creencia de que allí está Dios todavía escuchando a través de la pared que no era nada del templo por esa pared no era el templo eso era un contrafuerte de la planicia donde arriba estaba el templo eso es una base que está fuera porque eso no tiene que ver nada con el templo no tiene nada que ver con el templo el templo está a metros allá arriba sí, por allá en la mezquita de la roca entonces el problema de esa mito judío popular es que mantener la expectativa porque ahora ellos se van a proponer construir el templo y van a alegrar de que Dios va a estar ahí y eso va a ser mentira eso va a ser mentira porque allí no va a manifestarse el poder de Dios Juan Codes no va a estar allí ¿por qué? porque no va a haber sacerdocio de acuerdo a la línea de Aarón ya además de todo el sacrificio fue sustituido así que Dios no va a contradecirse esa es la antesala del anticristo ya porque ahí cuando se manifieste cualquier cosa sobrenatural ah es Dios y se va a engañar ya porque dice que Satanás mismo se viste como ángel de luz y no es extraño que su ministro lo hagan también claro y hermano el concepto no lo voy a reportar para escondido lo vayamos revisado y estudiado sí hace rato dijimos que era estatuto de tiempo indefinido eso es lo mismo eso lo estudiamos en el número de 10 eso juzgada escondida correcto ahí dice entonces ¿cuál es el concepto? ¿cierto? sí que la juzgada escondida es el estatuto de tiempo indefinido es contido eso correcto así es tiempo definido escondido hasta cuando Dios diga indefinido hasta cuando Dios lo diga hasta cuando Dios lo diga cuando se derrama el rubacode entiéndase hasta cuando ya hay escándida el sacerdote y entonces desciende ahora el rubacode verdaderamente y que cuando ahorita nosotros se llama Nechamah que no tiene nada que ver con el alma no tiene nada que ver la única inquietud que tengo es que si el concepto de Nechamah aparece como Nechamah o algo parecido teológicamente en el Antiguo Testamento no teológicamente la única aparición que tiene teológica es en Génesis en Génesis cuando dice Nishmah hayim hacia futuro pero ahí está como si ya hubiera pasado exacto el Nishmah hayim entiendo que el espíritu de la vida que es Mashiach que se entiende que ese espíritu es el Mashiach es la única la única pero porque nos explica y esa parte para otar y tener claridad eso es interesante lo estamos esto se puede tomar más como la clase como algo de teología más que exactamente que está escrito claro es una es una es una aclaración es que surgió exacto surgió como una aclaración verdad porque hay que entender todo eso menudeado para que ahorita que ya sigamos hablando del padre y del hijo como esto ya sepamos hablar el mismo lenguaje verdad es como poniendo unos ladrillos para poder hacer el escalón verdad entonces que pasa que en Génesis dice y creó Dios al hombre polvo a la tierra ya dice Bajitzer Adonai Elohim Eta Adán hizo a este hombre y creó Dios Afar Minha Adama entonces viene un paréntesis y dice Mipah Be'apah Nishmat Hayim Cierra paréntesis Bajit Adán Venefesh Hayah Bajit Adán Venefesh Hayah ¿De acuerdo? está diciendo y formó Adonai Elohim a este hombre ojo mira que tiene artículo que se usa como pronombre demostrativo a este hombre ahí no dice Adán ahí no se puede colocar Adán y formó Dios a Adán formó Dios a este hombre polvo de la tierra punto aparte punto aparte abre paréntesis pero él insuflará con su poder su nariz Nishmat Hayim que es el Mesías cierra paréntesis y fue este Adán del que venimos hablando el que es polvo de la tierra un Nefesh Hayah 2.6 Leando El Nefesh es diferente a la Nishmat Sí porque el Nefesh se le llamó a los pájaros a los animales a las bestias a los animales marinos todos los Nefesh la diferencia es que le metió Hayim Hayim Nishmat Hayim o sea a los animales a los seres vivientes a todos los organismos vivientes se le llaman Nefesh Hayah sean hombres animales ya las plantas no entran hombres y animales todo eso es Nefesh Hayah en el futuro Dios iba a introducir Nishmat Hayim ya que es el espíritu modificante que es Mashiach Aleluya ya ahora mismo entonces todo el mundo toda la humanidad en términos generales somos Nefesh Hayah somos seres vivientes pero solo los que tenemos la Nefesh Yama tenemos la vida eterna de Cosas exactamente 12 y lo voy a leer puede que Mashiach pero el que le iba a ser en la nariz no ve a paz es decir con su poder con su poder porque a paz y me es nariz por eso la nariz está simbolizando la sensibilidad como el pero eso lo considera el judío eso eso de que o sea todos son seres vivientes a los que son llamados solamente claro en el lenguaje judío como hizo el hermano ellos distinguen ah tú eres un ser viviente pero solo nosotros los judíos tenemos la Nefesh Yama entonces te tienes que convertir en judío para que tengas la vida eterna y tienes que pagar la conversión que vale 5 millones de pesos o sea que la vida eterna vale 5 millones de pesos está barata negocio redondo negocio redondo hermano la vida eterna vale 5 millones de pesos que es lo que cobra un rabino por una conversión ya te viene el mesías y acabó el negocio porque si eso es así te convierte te circunsigue te vas a la Nefesh Yama y ya tienes la vida eterna vale 5 millones de pesos lindo ah voy a leer Génesis 2.6.7 si nos resumió de la tierra un vapor y el cual regaló toda la paz de la tierra Génesis 2.7 entonces ahora Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente pero hermano pero volviendo acá al caso de los muridos no se alejan tanto de la realidad cuando dice que todos son seres vivientes si son seres vivientes el cuento de ellos está con la circuncisión posibilidad de la Nefesh Yamax pero también podemos ver quienes son los hijos de Dios en ese momento yo te entiendo la diferencia entre los que son hijos de Dios lo que hacen la voluntad de Dios porque eso es lo que significa hijos de Dios claro tener la Nefesh Yamax si si lo que hacen su voluntad y los servimientos son los que caminan por ahí bajo al modo animal al modo animal al modo animal eso es así si como sea animales y hombres Nefesh Hayah se llama Nefesh Hayah Nefesh Hayah a la pronunciación mira Nefesh Hayah dice Le Nefesh si Le Nefesh Hayah o sea funcionó lo mismo que los animales en cambio este es Nishmat Hayim Nishmat Hayim que es el espíritu vivificante o sea entiéndase Mashiach dice entonces Dios formó al polvo al hombre el polvo de la tierra pero él introducirá en el futuro al Nishmat Hayim esperen lo que ya viene ¿ya? entonces hoy por eso dice todo espíritu pudiéramos decir cualquier Nefesh que anden diciendo por ahí que tiene Nefesh Mah que no confiese que el Nishmat Hayim vino aquí ese no es de Dios puede decir que tiene Nefesh Mah pero no es de Dios ¿quién sabe Nefesh Mah de quién? pregunta ¿cómo se ve en la letra cualquiera? Bipa 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 esto está en el futuro Bipa vea Pab ¿ya? ah Pab no conocí Bipa 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 o sea que es una conjunción no es la paz conversiva de la parte no es conjunción no es conversiva ahí es conjunción una D una D una D Bipa Bipa y Nefesh allá son dos cuadras Bipa bueno hay una cosa que de pronto hay que explicar porque en los judíos la circuncisión todo el significado que habla de el oro de eso no es solamente el acto de contar sino es todo eso y después viene el acto de la purificación lo que lo que significa a nivel de pacto pasar por esas claro por esas partes pero es que el incentivo es ese el incentivo es la vida eterna no no pero por eso pero sería bueno de pronto explicarlo para que la persona no entienda que no la circuncisión es más a nivel de medicina es buenísimo no exacto es que aquí yo siempre lo he dicho el problema no hay problema con la circuncisión yo lo he dicho el problema es el mal entendimiento y mira donde llegamos en resumen la vida eterna vale 5 millones de pesos está barata y resulta que dijo el Mesías habéis sido rescatados no con cosas con